Los enmascarados demoledores Oh, la próxima vez que la princesa necesite que alguien entregue un millón de monedas de oro al orfanato champiñón... Yo estaré de vacaciones. ¿Tú trampas? Tan solo sigue mi plan y tendremos dinero fácil. ¿Eh? ¿Dinero fácil? Este dinero no. Tengo que irme de aquí. Papi, hablando de dinero fácil... Escucha, hijo. Si no quieres ser un villano pobre como yo, cállate de una vez y presta atención. ¡Ay! 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 ¡Pero papi, ahí hay dinero fácil! Deja de decir tonterías. No reconocerías una moneda de oro ni delante de tus narices. Lo siento, rey papi, pero nosotros no somos tan inteligentes como tú. Yo estoy deseando entregar este dinero. Un millón de monedas de oro son mucha responsabilidad. ¡Ah! ¡Shh! No ríais de champiñón. Sin ese dinero tendríamos que cerrar el orfanato y os quedaríais sin casa. ¡Dulces sueños, champiñón! ¿Eh? ¿Alguien se ha llevado el saco de monedas que llevaba? Ha sido el rey Koopa. Es el único capaz de robar el dinero de los huérfanos. ¿Cómo voy a decírselo a esos pobres niños? Tengo que reunir el dinero de alguna forma. ¿Pero cómo? ¿Acaso el malvado Koopa no sabe para qué sirven los cubos de basura? La Federación de Lucha de los Champiñones presenta el torneo de luchas en pareja. ¡Ah! ¡Qué importante! ¡No! ¡Ay! El primer premio será un millón de monedas de oro. ¡Fantástico! Ahora solo necesito un equipo. ¡Lo tengo! No puedo decirle nada a la princesa. Me da demasiada vergüenza. Así que os necesito para que compitáis en ese torneo. ¡Claro que lo haremos! ¿Verdad, Jake? ¡Cuánto cosa por nuestro primo favorito! ¿Ah? ¿Dónde se ha metido? ¡Quiero inscribir a mi equipo! ¡Él es Champiñón Merodeador y él es Jack el Demoledor! ¡Pronto serán el Merodeador Fundido y Jake el Champiñón Molido! ¡Dilo como te dije que lo dijeras, trampas! ¡Quiero inscribir a mi equipo! ¡Los famosos hermanos Trineo! ¡No es justo! ¡Trampa se ha saltado la cola! ¡Nuestraremos una elección, primo! ¡Quitaos de encima! ¡Guardad las fuerzas para el combate! ¡Ahí es donde debéis derrotar a esos debiluchos! ¡Tú lo que quieres es ganar, ¿verdad? ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Qué mal, papi! ¡Tu plan para ganar el dinero del premio no será tan fácil como pensabas! ¡Entonces tú me ayudarás! ¡Os estáis quedando dormidos! ¡Estáis completamente... ...bajo mis órdenes! ¡Habéis exactamente lo que yo os diga! ¡No podéis despertaros durante dos días enteros! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vamos, despertad! ¡Hoy es el combate! ¡Os he traído el desayuno! ¡Esto os despertará! ¿Eh? ¡Jake! ¡Despierta! ¡Tenéis que ganar el saco con el millón de monedas de oro! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Oh, no! ¡Despertad! ¡Si no ganamos este combate, todos esos pobres huérfanos se quedarán en la calle! ¡Despertad! ¡Jake! ¡Despierta! ¡Tienes que ganar ese dinero para los niños! ¿Eh? ¡Champiñón! ¡Tranquilízate! ¡Tan solo era un combate de lucha! ¿Qué es eso comparado con las cosas realmente importantes como darle de comer a esos pobres champiñones huérfanos? ¿Pero qué le pasa? Nunca había visto a Champiñón tan triste. No lo sé. Hablaré con él. Champiñón, ya sé que esto es muy importante para ti, pero ¿por qué? ¿Te acuerdas de todo el dinero que tenía que entregar en el orfanato? ¡Me quedé dormido y el rey Koopa me lo robó! ¡Oh, no! Más vale que se lo diga a la princesa. No, Mario. Ella confió en mí y yo la defraudé. Pensé que podía pagárselo si mis primos ganaban el combate. ¡Ahora todos esos huérfanos pasarán hambre! Nosotros lo solucionaremos, ¿verdad, hermano? Antes luchábamos en Brooklyn. Oye, yo no seré voluntario para luchar con los hermanos Trineo. Así es, yo te estoy haciendo voluntario. ¡Seremos los enmascarados demoledores! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, me parece que habéis entrenado más de la cuenta, ¿no? No te preocupes, amigo Champiñón. Ganaremos el dinero para esos niños huérfanos. El problema es... Los hermanos Trineo los han... ¡Y ahora el combate principal! ¡Los hermanos Trineo contra los enmascarados demoledores! ¡Más, Más, 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 Más... ¡Eso! ¡Eso! ¿Los enmascarados demoledores? ¡No los conozco! ¿Esos son los hermanos Mario? Es perfecto. Los hermanos Trineo los convertirán en los hermanos aplastados. Y ese millón de monedas de oro será mío. ¡A trampas, trampas! ¡Ya he colocado trampas por todo el cuadrilátero! Pues... ¡Con más! ¡Eh! ¿Quién ha hecho eso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oiga! ¡Uy! 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 ¿Quién ha hecho Koopa? ¡Quítate de encima, fontanero! ¡Ahora mismo! ¡Uy! 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 ¡Mira, rey papi! ¡Ahí viene la trampa número uno! ¡Uy! 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 ¡Esta pelea es más sucia que el castillo Koopa! ¡Nunca ganaremos! ¡Sí! ¡Lo haremos! Necesitamos un poco de ayuda y yo iré a por ella. ¡Mira esa trampa, rey papi! ¡Uy! ¡Rendíos! Falta mucho para eso. ¡Vamos, levantaos, chicos! ¡Pensad en los pobres huerfanitos! ¡Rápido! ¡Coged una! Estrellas invencibles. Justo a tiempo, princesa. ¡Vamos y caballeros! ¡Los ganadores son! ¿Qué dice usted? ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero qué dice yo? ¡Vamos a luchar por ti! ¡Los ganadores son los enmascarados demoledores! ¡Es un placer para mí daros... ¡Mario se lo agradece! ¡Michi se lo agradece! ¡Y los huérfanos se lo agradecen! ¡Oh, otra bolsa de oro! ¡Qué maravilla! ¡Dale las gracias a la princesa de nuevo por su doble generosidad! ¡Oh, otra bolsa! ¡Un momento! ¡Entonces Cupano me la robó! ¡Y eso quiere decir que los huérfanos ya tenían el dinero y yo no tenía que... ¡Ay! Fin